Aquí estamos de vuelta amigos y amigas, continuamos con más noticias a través de Manglar Televisión. Este medio de comunicación dialogó también con la señorita Dali Sornosa, estudiante del colegio Pedro Antonio Sade y nos dio a conocer cuáles son las ventajas que ellas tuvieron, obtuvieron en esta importante feria estudiantil donde lo principal fue sobre el tema de sexualidad. Veamos lo que dijo. Y primeramente quiero dar de gracias aquí por invitarnos a esta campaña que están haciendo ahorita porque nos están haciendo reflexionar mucho a nosotros, que tenemos que usar protección para tener todo eso. ¿Qué han aprendido? Hemos aprendido que no solo la vida es sexo por diversión, también tiene que ser por amor y si a veces lo queremos tener por diversión tenemos que usar protección. Responsabilidad para el futuro. Siempre que vayamos a tener relaciones sin preservativos tenemos que saber primero planificar, tener nuestra familia y ponernos de acuerdo con nuestra pareja porque si no nada va a funcionar y vamos a quedar ahí en el aire. ¿Qué premios han recibido? Hemos recibido ahí, ahorita acabaron de dar mochilas, esto y unos folletos para leer. ¿Algo más que hayas experimentado hoy acá jugando? Sí, que se experimenta la amistad e incluso mis compañeros que solo piensan que andan hablando de así, de otra cosa.